Pero un caso similar señores y al que hemos estado llamando la atención de padres irresponsables es el de un niño de un año y cuatro meses que se ahogó al caer de cabeza en otro cubo por mitad de agua en su residencia. Esto ocurrió en Villa Liberación del Sector La Otra Banda en Santiago. Según declaraciones, la madre Leonina Martínez Peña de 37 años realizaba caceros domésticos mientras el niño Gualdrelín Almonte Martínez jugaba en la casa al no sentirlo lo buscó y lo encontró dentro del cubo. Estaba bajando los escalones y había un cubo de agua y al lado de los escalones cayó de cabeza. ¿Qué edad tenía el niño? Un año y cuatro meses. La madre fue a hacer algo de un momento. Estaba en la habitación, haciendo cosas. Yo no estaba muy esternado porque ese niño se retombraba a estar en los pies de la mamá y la mamá estaba lavando y ahí me trajo a la ropa y nos encontró, hay un cubo con agua. El niño fue llevado rápidamente al subcentro de salud de Bellavista donde falleció cuando residía atenciones médicas.